como ¿Cómo? ¿Por qué estoy aquí? Es agua Es claro ¿Qué pasa? ¿Nuruk? A ver que será... que será agua pero no deja de tener una roca ¡Hum! Vi! ¡Vi! 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 ¡Mira! 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 ¡Mira el fondo! ¿Qué? Tú también lo estás viendo, ¿no? ¿Qué caballo? ¿Dónde? ¿Qué caballo? Yo no estoy hablando de caballos, Rodrigo. ¿De qué? ¿De qué estás hablando? De los tres guapitis justo al lado de cada cuatro guapitis. Pues nada, hoy se cenan. ¿Cuánto ha quedado una de los tres? Son cuatro. ¿Cuánto ha que matar a los tres? Lo que quieras esta noche. Escúchalo, mi no me pongas tanto en juego. ¡No! ¡Ay, se ha caído ahí igual! Yo no me quedo sin nada esta noche. Lucha por tus sueños. Vale, uno, dos. Y el tercero. Tengo que perder el visual. Tengo que perder el visual. ¡Ay, no, pobrecito! ¡No! ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Muérete. Muére, 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 muére. ¿Qué me lo ha dado? Bueno, como te he dicho, soy hombre de palabra Así que esta noche soy todo tuyo ¿Qué pasa? Me he vencido a ver el caballo allí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Para ti Así sí puedo Muchas gracias. Vale, pues... ¿Qué dices? ¿Qué quieres hacer ahora? Pues... Verramos esto a nuestro querido hijo de puta de amigo Kuma. Tiene que estar por esta zona, ¿no? ¿Entonces bien? Tengo porque tengo como el recuerdo de la última vez que fue en las vías de él. Voy a estar por aquí abajo. No. 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 No sé. No. 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 A ver, hasta cierto punto me alegra incluso que nos dé, pero... Vale, pues... Como prefieras, como no... Si quieres ir a ver si encontramos a alguien, podemos volver. Si quieres todavía quedarnos un poco más a solas y hablar, hay un montón de cosas que tengo que hacer. ¿Qué quieres de hacer, Dino? Eh... Por lo pronto, hoy me tocaba el tema de Lenu. Pero... No te voy a engañar, preferiría una escapada contigo a donde sea. Ya está, ya ahora es mañana. ¡Ay! Ya ahora es mañana lo de Lino. Sí, eso está bien. Vale. Pues de... de escapada será la noche se conoce. ¿Qué es eso? ¡Ay! Mira cómo duerme el ciervo ahí en tu izquierda. ¡Mira! ¡Muy bien! ¡Oye! 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 Puma Puma Dios mío Puma No aguanto en el bicho Escucho Puma Ay no se cayó No me mueres Perdón Perdón Ay no Mucha pena Ya no me lo puedo comer No he escuchado a nuestro amigo Creo que Ese es el problema Que lo escuché Un poco Podría estar en este lado O podría estar en el otro No se Vale, quizás está en el otro lado. Pues entonces, ¿qué prefieres? ¿Nos quedamos en la zona de la catarata o nos perdemos un poco por algún prada? Si quieres, si nos llevamos ruptura para las catarata nos perdemos un poco por ahí. Vale. Vale. Ahí volvió. Vale. 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 ¡Gracias! Si me estás diciendo algo, estás muy lejos. Si me has dicho algo, he estado muy lejos. ¡Gracias! 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 también ah yo 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 se aparon en serio porque se asustaron ahí ahí no es momento para que se pongan así pero para nada vale 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 uff vale ya 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 calmate vale vale es que para que es como que para pasar andando como que no no para pasar andando la verdad es que no es la mejor no 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 al menos porque no tenemos escapatorios y la que nuestro no 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 estas bien esta herviendo a cristo me debería